La escultura y la poesía le ha permitido reunir importantes insumos que además ha convertido en talleres literarios sobre la vida y obra de las y los poetas mirandinos, una labor que comparte con la promoción de la lectura, talleres de escritura creativa y de literatura lúdica, entre otros. Algunos premios de Yurima Boscan, primer lugar en el concurso de poesía feminista Toda Nosotras Todas 2020, ganadora de la beca al estímulo de la creación literaria 2019 del Senal, en literatura infantil, premio de poesía para la mujer Ana Enriqueta Terán, premio crónica comunal del municipio Huaycaipuro, Ercilia Chico, mención creatividad, premio municipal de literatura Cecilia Costa, mención poesía y mención honorífica del concurso nacional primera compilación literaria de la UNEFA Casa de las Letras Andrés Bello, orden María Teresa Castillo, mención literatura en el 2001. Entre otras publicaciones, poemas, neón, ama de casa, río de hierba, piel que ata, los últimos días de la casa, érase una vez y fe, derruta. Bienvenida, Yurima Boscan, al Festival de Poesía de Venezuela. Festival Mundial de Poesía, bienvenida, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Quiero saludar a los organizadores, las y los organizadores del XVI Festival Mundial de Poesía, a todos los poetas internacionales y nacionales que nos acompañan. Honrada de estar aquí. Brote. ¿Quién levantará el maleficio de Elliot sobre abril? La lluvia ha arrasado las flores de los mangos y con ella renace la promesa del brote. No es tierra baldía, no, el patio de la casa. Barco ebrio. Tiene un epígrafe de Arthur Rimbaud. Toda luna es atroz y todo sol amargo. El poeta ronda sin quilla su oleaje de estiércol. Prisionero clarísimo de su azul, para él huir no vale la embriaguez de la muerte. En el infierno supo del filo iluminado del designio de la espada atravesada en su carne. Historia clínica. Y tiene un epígrafe de un poema de Ana María Oviedo Palomares. Y dice, y que conste que ninguno es el sagrado compañero de mis días. Historia clínica. ARH negativo. Caucásica, noctámbula, estreñida, olvidadiza, de menguados vicios, pliegue tardo para la arruga y embocadura estrecha. Hiper, tensa, mucho. De múltiples amores, arrítmicos, fibrilantes, de primera vista, falsos positivos, de corazón abierto, espasmódicos, mortales. Morbo sintaxis. Mi vida, yendo yendo y viniendo como verbo irregular. Esta vida de adjetivo demostrativo, de futuro perfecto en su raro haber vivido, tocando fondo con el adverbio siempre. vida que viví como sujeto tácito, anudando vacíos en pretéritos imperfectos, tan imperfectos, sin futuro posible en la primera persona del plural. Tal vez, sin el temible condicional, te habría amado más. Gracias. Los insomnios se parecen a las putas, se maquillan, se visten y se desvisten hasta el amanecer, cargan la noche en las ojeras. Confina, miento. La realidad fue una persignación. Ignomini Patris et Fili, Espiritu Santi. Afuera el cielo, afuera el mundo, afuera Dios, y estaba sordo. Y voy a cerrar con este. El espejo se detiene, refleja la sutura, nos llama. La ciudad se eriza, mientras el agua sucia rebosa las nubes que caerán sobre los descampados edificios ajenos. Yo, que no conozco París ni Machu Picchu, que no he lanzado monedas en Verona, que no conozco nada en realidad, me deslizo como la lluvia convertida en cortina, tramoya, entreacto, telonera de otros sueños. La ciudad se vuelve poro, paleta y pincel, trazos ancestrales, el hilo de la tela, caballete y madera para otras historias. No poseo más que este andar de prisa facturado en mi piel. ¿Dónde estará la estatua de ojos ciegos? ¿Dónde la esquina de flores rosadas? ¿Dónde los besos de medianoche sobre la promesa del quizás? Hay rostros de cemento, rostros de piedras, hierrumbres sobre los espejos. Y mira, que son crueles los espejos. Una vida de papel, indeleble salpicadura a no sé cuántos infiernos de tu universo. Gracias. Gracias, Yurimia Boscán, por participar en este Festival Mundial de Poesía de Venezuela. De inmediato le damos la bienvenida a quien en esta oportunidad nos visita desde Perú, Enrique Sánchez Hernani, poeta, escritor y periodista peruano. Nació en Lima y es coordinador nacional para el Perú del Movimiento Poético Mundial con sede en Medellín, Colombia. Poemas suyos figuran en una treintena de antologías y en revistas especializadas de Lima, Medellín, Bogotá, México de EFE, Buenos Aires, Santiago de Chile, Quito, Caracas, Nueva York, entre otras ciudades. Recibió el premio Luces del diario El Comercio de Lima, al mejor libro de poesía del año 2011 por Quise Decir Adiós. Fundó junto a otros jóvenes poetas el grupo La Sagrada Familia en el año 1977. Ha tenido una intensa actividad como poeta y editor de fanzines y literarios, al que se añade su carrera como periodista en destacados medios escritos peruanos como La República, El Comercio, Expreso, El Peruano y Página Libre, entre otros medios. Ha publicado ensayos, crítica literaria, columnas sobre música popular, crónicas urbanas y reportajes. Al momento lleva publicados 14 libros de poemas, entre los cuales Por la Boca Calle de la Locura, Violencia del Sol, Banda del Sur, Altagracia, Pena Capital, Música para Ciegos, Vinilo, 42 Poetas del Rock and Roll, Quise Decir Adiós, Cuaderno Extranjero, Catálogo del Maestro de Obras, Taller de Maestranza, El Estruendo de las Cosas, Parábola de las Ideas Impuras y Plegarias del Animal Lírico. Ha publicado también un libro con sus crónicas y perfiles literarios, llamado La Manía de Escribir. Estudió Sociología y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, y ha dado múltiples recitales públicos de su poesía. Ha asistido también a congresos literarios, festivales de poesía, presentaciones literarias en su país y en el extranjero. Y hoy le damos la bienvenida al XVI Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Buenas noches. Muy buenas noches. Declaro mi profunda gratitud y satisfacción de encontrarme presente en este bello festival de poesía, al lado de tantos poetas importantes, algunos a los cuales he seguido y admirado por tanto tiempo. Puedes leer un grupo de poemas inéditos sobre paradojas, sobre la vida cotidiana, sobre el amor y sobre esa gran revelación que es la poesía. Lecciones de estética doméstica. Mi mujer dice que le falta pintura a la casa. ¿Estará pensando en Rubens o en el naturalismo de Caravaggio? ¿Imagina un monasterio construido con piedra caliza en la cumbre de una montaña donde no llegan el oxígeno, las dudas, las ideas, ni tampoco sus reclamos con aquella voz de contralto en pleno ataque de nervios? ¿Está cavilando acaso la inclinación de la luz cuando el mundo cruje por sus inclemencias y nos hace perder todos nuestros avíos? ¿O se referirá a la terrestre calle de nuestro barrio? Mi mujer no cree en el gastado truco de las palabras que le arranca hilos de rocío al cielo o en los castillos que se levantan entre ensueños y se derrumban con la luz del siguiente día. Ella solo cree en escaleras que llegan a las bóvedas que gotean perlas con averías, en el trabajo congelado de hombres con overoles, dando enérgicos brochazos a las fallas de las paredes, en el cambio material del paisaje doméstico, pero con otro color, jamás el mismo. En mí, solo podría creer si acaso abro la boca y me salen estrellas, si levanto los codos y hago aparecer un pez gigante aullando como un tenor que agoniza cuando gire sobre mí mismo y arroje luces de colores igual a una lámpara que titila. Es decir, cuando aprenda trucos de magia verdaderamente útiles y no estas palabritas que se me caen por las mangas igual a frutas insignificantes que a ella no le hacen mover ni un dedo, pero que a otras les gustan tanto. Lo siento mucho. Solo soy un sencillo escribano, no el nuevo profeta que recorre el mundo invalidando los recibos, dejando en suspenso los pagarés, haciendo girar las deudas de la casa hasta que pierden su camino. No puedo hacer otra cosa y ya es muy tarde para ser un cónyuge modelo. Las disculpas del caso por haberte hecho perder el tiempo. Romanza del amor escondido Tengo una amiga secreta con la cual paseo por las alamedas, pero la oculto de la mirada hostil de los demás hombres porque a veces es difícil tolerar la felicidad ajena. Tengo una amiga oculta, es una yegua blanca que trota al compás por los jardines angosos de las calles, aunque hace todo lo posible por ser amigable. No relincha en público, agita sus crines vaporosas por encima del humo y asiente muy considerada cuando le muestro mis poemas. Mi amiga sabe que lo nuestro no va a durar toda la vida, pues la perfección es un espejismo que suele quebrarse en los altos vidrios de los edificios que nos circundan. Mis camaradas me preguntan la razón por la cual de una vez no le propongo matrimonio, vista la soledad en la que malgasto mi tiempo. Yo le respondo que si bien lo de ella es trotar y lo mío también, tenemos enormes diferencias al elegir las canciones que serán el fondo musical de nuestras existencias. La mía está llena con la afania y los Rolling Stones y ella prefiere a Mont Laferte y Julieta Venegas. Pero entre tanto, los dos vamos dichosos por la calle al encuentro del horizonte que cae sobre el mar sin que nos importen los murmullos ajenos. La verdad, yo estoy enamorado de mi yegua blanca, pero no le diré nada por el momento. Después, no lo sé, es cosa de esperar el sopro del cielo. Flamas y festejos de la Deidad Anónima Despliego las sábanas que cada noche han contenido amorosamente tu cuerpo, al que abrazaron como un ser fantasmal unido a su amante de lino puro, con el fin de hacer una magnífica bandera que agitaré por el balcón del edificio, solo por esparcir el aroma de tu cuerpo, el fresco y vehemente perfume de tu cuerpo, el dibujo de tus muslos tal como los dejaste grabados cuando dormías. Agito esa bandera emotiva que se te parece tanto, la que contiene tu olor de mujer evasiva, aunque también afectuosa, y la expongo ante la multitud que da vítores y hace explotar camaretas de pólvora mientras ve flamear la impecable tela blanca, que es como admirar toda tu inocencia con los brazos y las piernas rebolando, pues están persuadidos que en la mitad de esos diez metros de lino reaparecerá tu cuerpo, casto y desnudo como la estampa de una virgen dispuesta a realizar el milagro carnal de la pasión entre sus semejantes, un inmenso romance que solo tú convocas con la caída de tus párpados, con el último abostezo de la mañana, con el desorden de tu cabello que ha cobijado tus sueños. Solo entonces la multitud se santigua y bendice a esa mujer tan seductora, tan hermosa como una Venus desconocida, pero llena de amor por el mundo y que camina en este poema que aquí mismo termina. Ataraxia, tu testaruda cabeza que tanto alabé bajo los fresnos, redonda y perfecta como la rotación de los planetas y que otros juzgaron con más prudencia que yo, útil únicamente para ceñirse la diadema de perlas y gemidos con que cada tarde te coronaba, reina solitaria del helado universo, nos acaba de hacer esto. Tu insoportable adhesión a los infortunios familiares, tu teoría sobre la levedad de los cuerpos destinados al tormento inaplazable de la pasión, nos ha perdido. Monarca inútil del vasto territorio de mi cariño, emperatriz fatigada y aburrida, acabas de abdicar. Presuroso, he publicado un bando con el mejor retrato de tu cabeza donde anuncio, con justificado en cono, la entrega de cuatro de mis más feroces perros de pelea al primero que me traiga uno solo de tus cabellos. Con menos, se conformó a su nazivaral tercero, el despiadado, monarca absoluto de Armenia a Mesopotamia, para continuar amando por encima de su sevicia a una muy parecida a ti, mi reina malagradecida. Para finalizar, un poema sobre esa incógnita que nosotros, incluso lo que le escribimos, no sabemos qué es la poesía, hablando de algunos poetas que me gustan. Ellos, los malditos, son glorificados. Desde el cielo jaspeado y lleno de montañas de abicinia, donde Arthur Rimbaud vociferaba su poesía construida con el marfil de los elefantes y con la rústica sonrisa de las esclavas que paseaban sus cuerpos desnudos por el África, desde el cielo monacal y sacrificado de una miss en escena de William Blake, donde se asomaban serafines armados con pipas de opio y arcángeles sosteniendo blasfemias, versos y mandobles de oro. Desde el cielo de los cuartuchos oscuros, pero radiantes donde se encerraba el fantasma de Paul Berlain a concluir su vida dentro del sueño que le daba el ajenjo, su novia verde y meliflua. Desde el cielo apocalíptico de Charles Baudelaire, donde el poeta navegaba contra viento de los muslos de los umbrantes de su amante negra, echando al mar pétalos de flores pútridas y escandalosas. Desde el cielo lleno de rock y ácido lisérgico de William Burroughs, donde se le podía ver bajo una alameda de ficus dorados sosteniendo del brazo a pálidos adolescentes y también a su amigo David Bowie. Desde el cielo sísmico de San Francisco, donde moraban los buses psicodélicos envueltos en nubes de mórbido humo de marihuana, donde Allen Gisbert escribía su reality sandwich y soñaba con la barba dislocada de Martín Adán en un lejano país llamado Perú, al borde de la estación de desamparados. Desde el cielo de Lima, donde los poetas insurrectos disparaban bengalas para hacer manar sangre y poesía a sus muchachas, donde todo amor era poco y para remediarlo estaba la literatura descalza y en guin gastados, caminando por la noche tramontana de las calles llenas de prostitutas y mendigos. Desde el cielo con música celeste, orines y callejones. Desde el cielo con botellas de ron y demasiados toneles de cerveza como en un mar enloquecido. Desde el cielo sin ruindad y con escaparates donde duermen joyas, albos vestidos y las fritangas del girón de la unión. Desde el plano celeste del firmamento y su inefable último deseo, ahora, aquí, entre nosotros, habita la poesía y su bello perfil de locomotora. Libro sagrado, épica de magna adolescencia, donde están las calles de la ciudad y sus armónicas comparsas, sus habitantes y todos los forateros del mundo que le disputan un pequeño lugar a las madrugadas y a la arrogancia eléctrica de sus microbuses. Desde el bar más despreciable en el oxidado centro de Lima, la noche ya nunca más se privará de su etérea fosforescencia, ni de su bálsamo de lujuria, ni de su pulcro caos, pues navega en los libros de mis amigos para quedarse por siempre. Gloria, Osana, alabemos al creador, al poeta, en su apocalíptico acto de iluminación. Muchas gracias. Gracias poeta Enrique Sánchez Hernani, quien nos visita desde Perú, nuestra América, presente y unida en la poesía en esta edición del Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Volvemos entonces a escuchar a Venezuela. Ahora el turno de Arnaldo Jiménez, es poeta, narrador, ensayista y maestro venezolano. Nació en nuestro país en el año 1963, es licenciado en educación en la especialidad de ciencias sociales por la Universidad de Carabobo. Es miembro del equipo de redacción de la revista Poesía del Departamento de Literatura de la Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo, así como de la revista narrativa Zona Tórrida de esta misma universidad. En poesía ha publicado Sumos, El silencio del agua, poemas y dibujos creados por niños y niñas en el año 2007, Tramos de lluvia, Caballo de escoba, Álbum de mar, Salitre, Resurrecciones, Luz amontonada y Truenan alcanfores. En narrativa ha publicado Chismarangá, El nombre del frío, cuento infantil ilustrado por Coralia López Gómez. También Orejada en 2012, el anterior publicado en Cataluña, España. El silencio del mar, El viento y los vasos, La rosa de los tiempos, El muñequito aislado y otras publicaciones. Bienvenido a este Festival Mundial de Poesía de Venezuela, Arnaldo Jiménez. Un aplauso y un abrazo para usted. Gracias, gracias. Bueno, honrado por esta invitación en donde se celebra la palabra con una partitura musical de tantas voces que han venido a este festival y sobre todo porque la homenajeada es una mujer y además es María, Ana María Oviedo Palomares. Entonces comenzaré leyendo unos poemas de Álbum de mar. El primero se titula Mis Padres. Mis padres llegaron primero y bautizaron el naufragio que es vivir. Mi hermana y yo navegábamos la primera muerte, presintiendo el brillo de las banderas en los viajes. Vivieron separados recordando el calor en las fotos. Tejieron nudos en las cartas que ahora borran sus gestos. Mis padres se fueron primero. Ya no temen conversar sobre lo que fueron sus carnes, ni de sus memorias de arenas cansada de hurgar formas en los desiertos. Y aquello que los enmudeció, sus ritos de cansancio, el temor a los finales, le tibian las voces y afirman el encuentro. Las olas. Templo el nylon del alma para pescar la lejanía que crece en mí. Al final de mis ojos siento que un barco empequeñece. No duramos más que esta danza dorada sobre las aguas. Las olas arrastran por la arena los nombres propios y aprendemos a ser los verbos del silencio. Toda inmensidad culmina en espuma. Madre Perla Ella pierde el cansancio de ser miel sobre la carne traicionada. Desnuda su peso y consume el destino de los ríos. Sin semejanza en la sangre se hunden las vergüenzas que la opacaron y no le habla a los refugios. Ella se ha hecho a la mar libre de la extensión de los rosarios. Las fotos Presiento en el álbum una impostura transformada en caída. El tono del patio crece con la muerte de los perros. La uña de la madrugada rasga la pintura de la puerta y esas nuestras poses pecando con otra alma ya endurecida. Bebe espíritu mío la obligación del recuerdo. Criaturas del faro Penitentes del destino que ha pasado una estela de palabras es toda nuestra esencia. Solo nombres hay bajo el sol. Cebamos una y otra vez el anzuelo de la vida y un barco de adiós atraviesa nuestras almas. En la orilla Fuera de la mar queda el extravío y la luz continúa escribiendo en los cuerpos. El amor acumula su desnudez en la memoria. Atracamos en el revelado troncos aprisionados por la quietud. Las escamas de los días forjan un camino. ¿En qué otro engaño recordaremos las edades? No respondemos por esta dispersión. El tiempo avanza hasta convertirnos en relámpagos dentro de la tierra. Álbum Barco El color de la piel se pierde en la marea de las páginas. ¿Quiénes viajan ocultos dentro de nosotros nos recorren con sus voces y dejan sus rastros entre las provisiones de las mudanzas? Tenemos el tamaño de nuestro recorrido. En la mar no es necesaria la fe. Cada cual define su prisa. Los pasajeros son habitantes llenos de pasillos curtidos de puertas. ¿Quién pesca rostro desde la resaca? Las palabras levan sus instantes y el álbum parte desde mis ojos. Pescado Los ojos atraviesan su último nado. Ensartados en el collar del hambre apagan sus colores en esa profundidad. No deja el grito en el anzuelo y fluye hacia la ruta de los cuchillos. Oprime el nudo de Dios al recibir los golpes y la boca abierta al gancho del sol es el mismo aire que lo muerde. Ya no ve el agua y el nylon no le acerca la espuma que se rompe en el cielo. Las aguas Éramos caracoles que grababan el murmullo del amor sobre las mesas. En la abundancia de las aguas los ropajes del deseo flotan sin espejo ni carne. despedimos las poses de la permanencia y el tiempo nos despoja el equipaje de las ganancias. Las aguas retornan a las aguas y el cuerpo mismo rompe su presente y suelta la inmensidad de adentro. Pasajeros El tiempo es engaño y certeza los pasajeros sólo podemos ser tiempo no es suficiente habitar las páginas de las reconciliaciones las voces de la familia acumulan las lejanías nunca se pesca con la mirada las escenas que el alma retiene por dentro alguien doblará los trapos que dejan los difuntos en el muelle despedimos los barcos y los seres que hemos sido se pierden para siempre. Gracias. De resurrecciones voy a leer algunos. Resurrección de la culebra. Ella es el incendio que conversa con las cenizas del hombre y desliza el delirio de lo inesperado y destella los colores del túnel que conduce al cielo. Se abre el cuero y se vierte dentro un fuego noble que le rompa la perfección y le borre los rastros de lo terrenal. La culebra nunca fue el infierno aunque los cuerpos al buscarse imitan sus rastros sobre los caminos y la tentación recta los labios amantes más allá de la culpa. Se constata la expulsión de los pensamientos. Solo un corazón que ofrece su luz de víctima al atardecer y bebe el alcohol de los instantes. Se recogen las imágenes detenidas en los charcos por donde ella arrastraba la pose secreta de la amenaza con la que entró a su propia desdicha confundiendo la luz que los relámpagos abandonan en los montes con la intemperie de acero que saltó desde la mano que la acechaba y le clavaron el estallido de irse. Metemos la culebra efímera en la culebra inmortal y rompemos los tatuajes de su condena y la regresamos a su torcedura en los árboles invocando la pureza de su dominio. Ya no llevará la carga de los edificios arrasados ni la de los niños deambulando el gas que los duerme para siempre. Ya no tendrá la forma de las anjas donde los cadáveres esperan otro bautizo. La culebra se despojará de la vestidura del mal moviendo su sangre bajo el rocío de la luna para convertirse en la membrana de las montañas saltar la centella de su presagio y volver a conocer nuestros sueños. Resurrección del Samuro Sus cadáveres se deshojan lentamente y los espíritus de esos cuerpos se sueltan y el Samuro comienza a mostrar su propia forma de morir. Parado sobre su silencio espera a que la vida acabe consigo misma para desplegar las alas de la oscuridad y cierra su fe en lo indescifrable del despojo su vieja costumbre de comer lo eterno y reza yo deslizo la vibración del presente y destierro los gusanos yo soy el ave que lleva las nubes por dentro tomo mi alma de agua tomo mi alma de barro yo soy la piel de las sombras y conozco los anillos del devenir entonces será dos veces la profundidad de la noche y aparecerá en el fondo del cielo de donde regresará a devorar la mirada de su propia muerte y para terminar un poema que le dedico a mi amigo César Panza gracias en su memoria resurrección de las abejas Cristo 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 sal de la noche y entra al día porta tu tormenta tu piedra de resucitar deja que respiremos su hollín y aleja de tus brazos abiertos el murmullo de las preguntas que te desconocen guin del panal deshabitado en la cercanía de su bondad que el sol entre con sus reinos que el sol llene de vida al barro y encienda chispas que reparen sus grietas Cristo 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 las abejas no son los pensamientos del suicidio libéralas de nuestra amargura de nuestras colmenas siempre dispuestas a destilarse en las ramas por la picadura de la traición y los zumbidos de los sufrimientos que el principio del pulso sea la luz a través de la miel y por la altura se acabe la condena a la quietud y las abejas se adueñen de su linaje gracias 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 poeta Arnaldo Jiménez por acompañarnos agradecemos a todos los que en esta primera entrega han estado acá Luis Alberto Crespo de Venezuela a Rubén Darío Roca de Venezuela a Yurimia Buscán de Venezuela Enrique Sánchez Hernani de Perú y Arnaldo Jiménez de Venezuela gracias a ustedes por acompañarnos por favor no se retiren quiero invitarlos en este momento antes de ver nuestro video musical del momento de la noche quiero saludar especialmente a quienes se encuentran en nuestra sala el poeta el señor Gustavo Pereira está por acá acompañándonos esta noche quiero saludar también a la señora María León quien no ha estado ausente en ningún recital ha estado en todos los recitales nocturnos del Festival Mundial de Poesía un abrazo y bienvenida una vez más al Festival Mundial de Poesía de Venezuela queremos saludar también a Saúl Gómez de Colombia a Freddy Yeset de Colombia a Talula Flores de Colombia también al señor Antoine Bulat de Líbano está también Alex Pausides de Cuba y están otros poetas por acá que vamos a saludar en breve y les agradecemos inmensamente estén en este espacio y en este Festival Mundial de Poesía de Venezuela que congrega ahora mismo un gran esfuerzo pero también una gran alegría rompiendo las barreras luego de la pandemia por COVID-19 ahora mismo vuelven a reencontrarse tantos rostros y qué hermoso que sea desde nuestra patria para ustedes un aplauso gracias por estar con nosotros en este Festival Mundial de Poesía de Venezuela bueno de inmediato para quienes están en la sala y también para quienes se conectan a través de nuestra señal Festival Mundial de Poesía de BZLA.com a continuación quiero presentar a quien me atrevo a decir una de las voces más hermosas de Venezuela Luisana Pérez con Canto a Bolívar ha sido formada musicalmente para quienes no la conocen en la tradición de más de 75 años de la agrupación Las Voces Rizueñas de Carayaca tres generaciones al menos se han formado allí Luisana Pérez es una de esas generaciones con ustedes entonces nuestra querida Luisana Pérez a través de la tecnología disfrútenlo cuando en su esbelta alfajía surge la aurora mojada para tender su mirada sobre los campos del día y en la temprana herrería despierta el yunque cantor porque habla en lengua de amor y por claro y por fecundo se llama entonces el mundo Bolívar Libertador se llama entonces el mundo Bolívar Libertador cuando el agua acero frío sus rotas cantarás vierte y en toronjiles convierte las candelas del estío cuando la tierra es plantío con altas hierbas de olor ese tiempo labrador que abril cantando inaugura se llama por su hermosura Bolívar Libertador se llama por su hermosura Bolívar Libertador libertador cuando obediente al anzuelo derrama el mar en la orilla sobre la arena amarilla sus pescaditos de hielo cuando cuando no es otro su anhelo quedar decirlo mejor un nombre tiene de honor y un apellido ese mar lo llama el aire al pasar Bolívar Libertador lo llama el aire al pasar Bolívar Libertador cuando al rescoldo tranquilo de su cesto de costuras mi madre borda blancuras con sus estambres en filo y palomillas de hilo vuelan a su alrededor ese universo de amor al que entonces pertenece se llama pues no merece Bolívar Libertador se llama pues no merece Bolívar Libertador Mi patria y sus caceríos sus petróleos torrenciales sus comarcas vegetales y sus tumultos de río salinas y labrantíos animales de labor llanto júbilo y sudor de esta tierra y de su gente se llaman sencillamente Bolívar Libertador se llaman sencillamente Bolívar Libertador se llaman sencillamente Bolívar Libertador El negro José Luis está dale que dale a su tambor porque el cuero del Kumako Trinidad de un golpe se le rompió ay mi San Juan remiéndome del cuero a mi Kumako ya porque a mi negra no le gusta como tocó la tamborana trinidad negro pa' mira como se mueve pa' bailar cuando repique su tambor la negra trinidad negro pa' mira como se mueve pa' bailar cuando repique su tambor la negra trinidad pero no fue ni na ni na y la parranda ya siguió aunque el cuero del Kumako Trinidad de un golpe se le rompió pero no fue ni na ni na y la parranda ya siguió aunque el cuero del Kumako Trinidad de un golpe se le rompió ay mi San Juan remiéndame el cuero a mi Kumako ya porque a mi negra no le gusta como tocó automor anar negro pa volver a Sukumako remenda pa que la negra su querer no 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 i gananina, no i gananina, no i gananina. Hace tantos años que no te veía, qué poco has cambiado, vieja maiquetía. Tus calles, tus playas se reflejan en mi alma todo aquel pasado que hoy vibra en mi ser. Pero oigo allá a lo lejos como un eco cadencioso aquellas canciones que escuché en mi juventud. Que añoro ese tiempo que viví bajo ese cielo, horas que se fueron para nunca regresar. Vieja maiquetía vive siempre en mi recuerdo, aunque esté muy lejos de tus playas y tu mar. Cuando la nostalgia empañe mis ojos, Dios sabe que lloro la ausencia de ti. ¡Gracias! 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 dar la bienvenida con inmenso gusto y respetuosamente a quienes nos acompañan en esta segunda parte, el poeta Tarek William Saab de Venezuela, Anabel Manjarres de Colombia, Rómulo Bustos también de Colombia, Vadig Barrón de Bolivia, Ramón Torres Galarza desde Ecuador. Bienvenidos y muy buenas noches. Vamos a iniciar con la participación del poeta Tarek William Saab, nació en el Tigre Estado Anzuategui, poeta líder político, viva Anzuategui, abogado especialista en derechos humanos, derecho penal y con doctorado en ciencias penales y criminalísticas, fue durante los años 70 un destacado dirigente juvenil que presidió centros de estudiantes en Anzuategui y en Mérida. En los años 80 y 90 integró el Movimiento Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, ha sido electo en diversos cargos de representación popular, fue presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, también presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, fue gobernador del Estado Anzuategui, fue defensor del pueblo durante los años 2014 y 2017 y presidió el Poder Ciudadano durante años 2015, 17 y 18. Como poeta ha publicado los libros Los Ríos de la Ira, El Hacha de los Santos, Príncipe de Lluvia y Duelo, Alfatá en México, 1994, Ángel Caído, Ángel, Cielo a Media Hasta en Argentina, Venezuela y Cuba, Cuando Pasen las Carretas, poemas selectos, Colombia 2005, Los Niños del Infortunio en Cuba en 2006 y en China en 2007, Memorias de Goulain Rubani y otros poemas, Antología Mínima, Antología Poética, Cuando Rosa la Tierra en un paisaje boreal y así sus libros también Los Niños del Infortunio ha sido traducido al inglés, francés y chino y ha circulado en varios países de nuestra América Latina. Ha obtenido por su trabajo literario diversos premios en certámenes de poesía, como el primer finalista de la tercera bienal, Francisco Lazo Martí, del Ateneo de Calabozo, también mención de honor en el Premio Internacional de Poesía Co-Eyu Latinoamericano, primer finalista de la primera bienal neo-espartana de literatura, Ángel Félix Gómez, y su poesía se ha destacado inicialmente por tener su sentido social asociado a la tradición latinoamericana que caracterizó a los poetas Juan Germán, Ernesto Cardenal, Roque Dalton y Víctor Valera Mura, para luego evolucionar a una literatura mucho más personal, atenta a los sonidos del paisaje, la religiosidad, el lenguaje del amor y la rebelión individual. Muy buenas noches, bienvenido, con un abrazo y este aplauso, la poeta Tarek Wilensab. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar y agradecer a este público que ha sido sumamente amable y paciente con todos los aquí presentes. Muy pocas palabras quiero solamente referir como introducción. Es un gran orgullo y un gran honor para Venezuela, para la República Bolivariana de Venezuela, para el Estado y para el pueblo como tal, realizar en medio de tantos asedios, tantos ataques, tanto cereco, tanto dolor muchas veces para cada uno de los que habitan esta tierra, el Festival Mundial de Poesía concede en todo el territorio nacional. Es un gran logro que demuestra que el pueblo venezolano es, como dirían los hippies de los años 60, más allá de todo lo que se conoce, paz y amor. Muchas gracias. Bueno. Yo voy a comenzar esta lectura con un poema que me sirve de cábala y habla de un personaje que conocí hace 16 años ya, luego del terremoto ocurrido en Pakistán. Lo conocí en un campo de refugiado, un personaje que para mí siempre me va a acompañar, Gulan Ruan. Hay estaciones densas, expansivas en su haz luminoso, cortante sin presentirlo como un rayo en una velada traición traición a la desdicha. Gulan Rubani, de 20 años de edad, jamás conoció la placidez del rin, tampoco la magia irreal del Amazonas. Su quieta mirada no pudo ver la espuma blanca y las aguas verdes bañadas de algas y líquenes que pueblan el mar. No vio el malecón de La Habana, no vio los bosques de Sherwood ni a Robin Hood, no vio las resplandientes arenas del Sahara ni oyó el Big Ben. Gulan Rubani y su túnica deshecha a sus 20 años de edad, casado y con hijos, no lavó su rostro en las termas de Caracalla. La muralla de Troya detuvo el encuentro en su mundo irreal con Atenea y Elena y Casandra. Perdido en un eje que jamás halló, no conoció el precipicio ni cavó su caída en los farallones de Chimire, en los témpanos de Alaska, en las tumbas donde yace rendido Gulliver. Gulan Rubani, Gulan Rubani, oyó historias de un perdido harén, cherezada y moribunda, jamás tocó su lecho nupcial, sus manos se alejaron de la cítara melodiosa, del aroma del azafrán y del clavel, de la rosa mustia sin jardín. Gulan Rubani, inocente a sus 20 años de edad, tierno en la crianza de Firaz y Natzel, ajeno al lúgobre sol de los campamentos en Yalalabad, zona de los insomnios, templo de los confinados donde sobrevive el temblor. New Orleans no conoció el ocaso de sus pasos, tampoco el Tigre, ni Quebec, ni las ruinas de Beirut. El tranvía no salió detenido en la noche polar al este de Constantinopla, lejos, lejos quiso ir. Cuántas veces no lo soñó a la Atlántida, a la isla de Pascuas, al mar de los sargazos, quiso ir. A orar en los templos de Palestina, junto a Espartaco resucitado, ganar batallas y llenar de gloria a las montañas de Nilón Belí, donde un día enloqueció. Las despedidas deben ser siempre, yo digo, sufrientes y dolorosas, pero... Yo creo en la reencarnación, lo digo con mucha convicción de ello. Creo en las vidas que pueden renacer de un karma. Este poema se llama Oración desde una tumba de madera. Quiero la alegría de ver a mis padres vivos por última vez y arrojar a su paso granos de maíz, sin la imagen perforada del suplicio, la inclemencia y el temor. Adiós, Padre, tus barbas blancas serán mi consuelo en las noches solitarias, amenazando con hacerme brasa de hielo en estas lejanas arenas de Dios. Adiós, Madre, regazo de mis sueños, arroyo para el miedo que turba mi vigilia. Adiós, a tu mundo solar, donde entro a descansar, arrullado a tu misericordia eterna. Quien programa en un mundo terrenal donde el destino crece su noria, los desencuentros, las separaciones, las despedidas. Todas tienen un halo de suave melancolía al aroma de llovizna cuando rosa la tierra, las flores, el rocío, las tejas. Cuando nos despedimos para no volver jamás, entramos en un bosque de eucaliptos, de cedros, de pinos silvestres y emprendemos un viaje sin retorno al paraíso. Atrás, el humo expansivo de las fogatas. Atrás, el misterio marcado de un futuro señalado por la desdicha. Atrás, la vasta soledad de las tinieblas. Atrás, una caverna de nómadas, sus varas incendiadas al viento. Atrás, el eco insondable de las rocas. Atrás, el ocaso de un porvenir que nunca llega. Atrás, la fría llovizna, el dolor infinito de una trunca madrugada. Atrás, más atrás, aún todavía, cegados por la oscuridad de unos ojos, la memoria de un reino crucificado por las tumbas. Atrás, la fría llovizna, el dolor infinito de una trunca madrugada. Atrás, una transparente ventana de bordes negros en el cristal. Y soy rico al tenerla aquí, tan cerca de mí. Yo duermo debajo de ella y desde las limpias sábanas miro el cielo claro, el cielo gris. Por ahí, al frente y a lo lejos, se ve la colina verde y fresca de un soleado cerro. Yo, cuando estoy solo y callado, me acuesto en mi cama y con la mirada llego hasta ella, hasta la colina. Y creo ver caballos en lo alto del monte. Sí, en verdad, imagino caballos que llegan allí a beber y pastar su soledad, su soledad sin jinetes ni riendas. Por eso, procuro que algunos vaqueros aparezcan y se lleven a sus caballos bien lejos para ahondar así en la orfandad del cielo claro. Del cielo gris. Ahora, pasa un pájaro oscurecido en la cima de la cresta verde azul. Y me alegro mucho al mirar su vuelo de pluma lejana en la luz. Y me alegro de alegría muda como se alegraría un niño al sentir el agua por primera vez. En esa montañita quisiera tener una casa sin vecinos ni nada alrededor. Solo una casa, una casa sola donde dormir el frío y arder en el calor de un terrible, de un cuerpo terriblemente bello por su faz infantil. Eso quisiera, no sé, últimamente se han ahondado los misterios de estas cruces y solo me calma la certeza de morir. ¿Quién no ha viajado alguna vez en los antiguos expresos, expresos de los llanos, expresos de Oriente? Hace la mano de... ¿Quiénes han viajado? Todos hemos viajado. Bueno, yo viajaba del Tigre a Caracas en Expreso Oriente. A veces para irme a Caracas, otras veces para irme a Mérida. Este poema se llama Expreso Oriente. Este bus en donde viajo, ¿a qué lugar me llevará? Una música de radio distante me despierta al sueño. Hoy, quiero más a mis amigos, siento que me perderé y no los veré jamás. Creo tener 19 años pegado del vidrio, adivino la medianoche. Afuera del asiento en que me voy alejando, otra existencia desborda su pesadez crepuscular. Mi pensamiento viaja hacia la fría luz de las casas. A la orilla de la carretera callada, allá lejos, entre árboles, permanecen. Al mirar su contraste con la luna, logro ser feliz. Es como si una pequeña lámpara cuidara la única puerta de la habitación que las une en la oscuridad. Bajo esas sombras, los pájaros duermen y retornan a la muerte. Algunos guerrilleros habrían acampado sus alas por estos montes dolientes. Las gorras que lucieron tal vez ahora sean juguetes de un niño que en el claro de un río esta tarde los descubrió. Desearía bajar, irme de aquí hacia la reunión que la nada convoca. En una de esas casas, alguien me esperará. En una de esas casas, tan solo en una de ellas, yo encuentre quizás la felicidad perdida en una de esas casas. Y este poema, ya para terminar de un libro que aspiro publicar el año que viene. Un nuevo libro de poemas y este poema se llama Un tren viaja al olvido. Un tren recorre el cielo oscuro de la medianoche y en sus andenes vacíos viajo del olvido hacia ninguna parte. Un tren recorre los fondos del alma a la medianoche y en sus andenes vacíos solo viaja el recuerdo. Aquel mundo desconocido que no pudimos ver jamás. Ciudades, ciudades remotas, extraviadas en el misterio, idílicos paisajes, rostros de pálidas princesas disueltas entre luces y niebla. Más lejos del firmamento yace el páramo, la cordillera blanca y nevada, los luminosos colores. Pájaros retornan del invierno y cruzan sus alas en las aguas del mar, océano, ahogadas en el ocaso, huérfanos de barcos y veleros. Conmigo regresan solitarios a los juegos y aventuras que tuve callado durante largas temporadas de riesgo. Lejos, lejos, lejos del calor y la paz familiar que entraña la casa y su bullicio. A pie, corriendo tras la fantasía del nuevo día que parecía nunca llegar, donde en vez del libre amanecer, mis ojos solo avizoraron la interminable noche. Corriendo en suburbios y callejones, hablando extraviado hasta la salida del sol en los portales de las casas, con amistades truncas y novias fugaces, ya borradas en el viento. Con el presentimiento de tener en mi morral una brújula para vagar en esquinas vacías, en cimas lejanas, estrellado en muros rotos. Levanto milagrosamente de otras frascuras, esquivo los motores y el humo y su rudo engranaje. Y semejante, melancólico, caminando, caminando, con la fuerza de los nómadas que descubren plazas y parques y terrenos baldíos y cielos, tras la niebla y el frío, y árboles casi siempre sin nidos ni pájaros. Y semejante a una novela cuyas páginas permaneces blancas y limpias, ya al final del enigmático sendero, otra vez, una vez, igual a la pared que cierra su pequeña puerta y la abre, que miro hacia adentro como un fogonazo de luz, la sonrisa triste de mi padre muerto, imágenes de una extraña belleza flotando junto a mí desde la eternidad, regresando de un largo sueño. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Espíritu! 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 ¡Vente! ¡Espíritu! 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 La mujer abeja, estoy aquí porque he pagado. Ahora merezco otras danzas, el ciclo de nuevas lunaciones. Vine por el reciente brote de tamarindos, por las florescencias que bajarán el perfil de los astros. He conjurado estas danzas, he rezado. Yo, pertenezco a las semillas de un girasol de invierno, a la familia del arroz, al clan del mango, a la tribu que subió las ramas del mamón. He pagado a Saturno por todos mis crímenes ingenuos y aprendí de los tribales el silencio tibio en sus habitaciones hexagonales. He entregado al río el error de mi viejo autoconcepto y la tristeza añija en el vientre de la madre. Merezco otros frutos, hijos de terrenos más amables. Las montañas han acertado en hacerse escalar con sacrificio. La mujer abeja sacrificó su ponzoña en sitios blandos e inseguros, lo entregó todo, dañó venenosa el aire donde afloraron los perfumes. El canto del minotauro. Ser un espejo frente a otro espejo, la virtud de los seres infinitos. Y juzgarse infinito en el propio reflejo revela verdades obsesivas, certezas que involuntarias abren puertas insostenibles de las que solo es posible encontrar respuestas en la generosidad de los sueños. Es mi deber esperar a Teseo para dormir las formas de mi angustia y encontrar, por intuición divina, la puerta de las epifanías correctas. ¿Cómo no entender que los anaqueles son las ventanas de Creta? Yo solo sé que es de noche porque me hago viejo y mis ojos apenas tientan de Ariadna su mítica belleza. Ariadna, Ariadna, tal vez nunca recuerdes que fui yo el que te liberó de los laberintos de una biblioteca de Buenos Aires. Este poema fue el único poema que escribí en el 2020. La temática, la cuarentena. La casa de los cautivos. Ayer también fue domingo, aunque un nuevo quehacer pretenda ser audaz. El momento más difícil es la noche. Las madrugadas, sin embargo, son aún más poderosas. Los sueños son absurdos y risibles. Las calles oníricas están muy transitadas por nuestras obsesiones y anhelos. La apnea del sueño nos reprime el descanso. Se nos ha impuesto la virtualidad y la incertidumbre. Guardamos de mala gana nuestro ego al cerrar la puerta. El miedo nos quita los zapatos antes de entrar. La ansiedad quema los pasillos y el baño es el purgatorio. Un sitio donde por un caño se escurren con tiendas invisibles. Las habitaciones son el cerebro de la casa. Les hace falta oxígeno y una rutina que importe a alguien. La sala duerme en el sosiego de una intimidad sin visitantes. Y la cocina es el corazón. Algunas veces hay como hacerla palpitar. Hemos renovado los espacios más obvios, imaginando en ellos futuras galerías o patios sin techo para los tiempos de paz. Las ventanas no dan noticia del día a día. Solo son marcos del retrato de una calle sola, con cielo grisáceo sellando la cuaresma. En la sala comedor se discuten nuevos temas. Ahora hablamos de Isaías 26, 20, 21, de conspiraciones, de crisis económica, de ciencia, de selección natural. Nuestros anhelos hoy son más simples. Ansiamos el día que regrese la normalidad, si es que volvemos a ser los mismos. Y ya que el confinamiento nos obliga a despejar las calles y las autopistas, la naturaleza se asoma tímida a un planeta escondido. No son los tiempos de la pandemia, es la hora de la zarigüeya, del puma del barrio chileno, de los cisnes en los canales de Venecia, de la transparencia de los mares que dan luz al silencio de las rocas. Es tiempo de los delfines en la bahía de Santa Marta. He aquí un planeta embalsamado por la flema y la tos seca. La casa puertas adentro no es un mundo acobardado, decimos entre dientes. La casa es una raza en cautiverio, es el núcleo, es el templo, es el confín. Una soledad anfibia Una mañana puede desprender las cáscaras de la que ayer suspiró y lamentarse bajo las sábanas. Se pone de pie una máquina de carne sin el fantasma orgulloso, renunciando al sueño unos minutos más, bajo las sábanas, bajo el tapete, bajo una culpa desconocida. Al lado, en la mesa de noche, una tacita sin té ni tinto te abre los brazos y dice, sube la roca hasta lo más alto, pequeña Sísifo. Sabes que a nadie servirá ver una roca en la cima, pero los dioses obligan. Sobrescribir tu nombre encerrándole un círculo no devolverá la que ayer suspiró. Tu nombre es tu vestido, tu apellido, tu chaqueta, Anabel desnuda manjarrés freile. Y por supuesto, tus zapatos no son tu destino, pero pueden andarlo. ¿Has visto adormecer el tiempo? Oh, sí que lo has visto. El cuerpo virar hacia un rincón en el intento de reconstruir los discursos de la que ayer suspiró. Y quien hoy suspira suplica dormir todas las ganas de volver y adormecer el deseo infantil proyectado en sábanas acogedoras e ilusiones portátiles. Sería más fácil acostumbrar el deseo a lo próximo o aniquilarlo para que los días de tierra o de agua sean excelentes. Tender la cama en todo caso será como vestir el nombre de quien a solas recibe tu cuerpo. Este es un poema a Maritza Ramírez Chaverra, una de las víctimas de los asesinatos sistemáticos de líderes sociales en Colombia. Maritza, fue tu culpa porque siendo nadie entre los nadie, voz comunera, resguardo de los nadie, de Tumaco, te atreviste a sacar la cabeza entre el gentío. Y con el estado nadie se mete, ni el hambre, ni el miedo, ni los niños o las mujeres, mucho menos una negra. Un tiro de gracia hubiese sido un privilegio, pero a ti tenían que darte duro un hombre, después otro y luego otro más. Uno que reventara tu entusiasmo contra el suelo, después otro que te diera en la cara, en la sonrisa, uno más que desgarrara tu coraje, luego otro que enlutara el monte en el que te dejaron. y así varios, nunca se sabe, la cobardía no trabaja sola, no es sencillo tumbar un árbol centenario o tapar el sol. ¿Qué esperabas, Maritza? Con el estado nadie se mete, ni los niños, ni los pobres, ni las mujeres, mucho menos una negra. Cierro la lectura con este poema, a la llama idéntica. En los sueños, abro tu boca como una navaja, nueve espadas sobre el lecho interrumpen el descanso. ¿Qué es esto que se derrumba? Te pregunto, me pregunto. Los escenarios de la ilusión los encuentro inauditos, ninguno me concierne. Hace mucho ruido de pronto. ¿En qué te ofendió la madrugada? Se ha fracturado el espíritu que nos ata. Canciones prugales se disgregan por agujeros difíciles de sanar. Santa Marta se me ofrece sin yo pedirlo. Desviste su cielo lento de matices ralos y te ve regresar. Enfrento sin resistencia a la tiranía de la poesía, pues ésta insiste en mí como la ciudad, como el cielo lento que se me impone. Divinamente guiada hacia una enseñanza inútil, dirijo el cuerpo hacia señales equívocas. Y el resultado es impreciso. Una llama que frente a su espejo arde dormida. Lo nuestro es solo mío, te pregunto, me pregunto, pero tu boca ha cicatrizado. Gracias. Gracias, Anabel Manjarrés de Colombia por tu hermosa palabra en este Festival Mundial de Poesía de Venezuela. De inmediato, invitamos también al poeta Rómulo Bustos. Nació en Santa Catalina de Alejandría, en el Caribe colombiano. Poeta, ensayista y profesor universitario. Su obra ha circulado en muestras antológicas, revistas y eventos nacionales e internacionales, así como en traducciones parciales a otros idiomas. Su poesía ha sido recogida en diversas reediciones, compilaciones y antologías. Estas son algunas de ellas. Ese otro insondable sonido, muerte y levitación de la ballena y otros poemas, la furia del cordero, la pupila incesante, obra reunida, poesía escogida, la mirada de Orfeo, de la dificultad para atrapar una mosca, oración del impuro, obra reunida, palabra que golpea un color imaginario, obra reunida, Casa en el aire, publicado en 2017 y la oscilación perpetua en 2022, son sus más recientes poemarios. Premio Nacional de Poesía de la Asociación de Escritores de la Costa por el poemario El Oscuro Sello de Dios en 1985 y en 1993 le fue otorgado el Premio Nacional de Poesía concedido por el Instituto Colombiano de Cultura por el poemario En el Traspatio del Cielo. El colectivo de crítica español Addison de Tuit o de Witt lo reconoce con el premio Aucías March por el poemario Sacrificiales en 2007. Premio Blas de Otero de la Universidad Complutense de Madrid por el poemario Muerte y Levitación de la Ballena recibe el premio nacional en 2019 de Poesía del Ministerio de Cultura de Colombia por la Antología de Moscas y de Ángeles. En 2017 publicó el ensayo Muerte de Dios y Poesía Moderna en Colombia un libro que además de una indagación sobre la poesía en el mundo moderno es un estudio sobre tres clásicos de la poesía colombiana contemporánea. Héctor Rojas Heraso, Jorge Gaitán Durán y Álvaro Mutis ha realizado además estudios y antologías de poetas del Caribe colombiano es doctor en ciencias de las religiones es magíster en literatura hispanoamericana y es titulado en Derecho y Ciencias Políticas donde fundó allí en Cartagena en la Universidad de Cartagena el taller de poesía Héctor Rojas Heraso y la colección Biblioteca Básica de Literatura del Caribe colombiano. Bienvenido y un abrazo Rómulo Augusto Zaguirre al Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Van por supuesto mis fervorosos agradecimientos a todos aquellos que han hecho posible mi invitación a esta fiesta de la poesía y de la hermandad entre los pueblos que viene a ser casi lo mismo. Voy a hacer una breve lectura que está dedicada a, por supuesto, a la reina de esta fiesta que es la poeta Ana María Oviedo. En algún momento de mi poesía esta se comenzó a llenar de animales. De manera que esta breve muestra será una especie de micro bestiario. Primer poema. Un Paco Paco. El Paco Paco es un pequeño grillo, una especie de pequeño grillo que produce un sonido muy especial con las patas al friccionarlas, muy parecido al de la serpiente Cascadero, pero muy parecido, muy parecido. Un Paco Paco. El Paco Paco canta con las patas traseras. Recuerdo un Paco Paco que alegró la noche a todos los niños de la cuadra porque confundimos su canto con los crótalos de una cascabel. Con palos y mochas la buscamos entre los matojos hasta que descubrimos el engaño. En realidad, él ya nos había descubierto antes con sus grandes ojos de mirar el mundo sin entender nuestra alaraca y entonando el más perfecto de los silencios que alguna vez hubiéramos escuchado. Pero este Paco Paco que ahora miro sobre la ramita del matarratón ha perdido una pata, su ambigua pata para el salto, para el canto. Es curioso que la voz de un animal esté en sus patas. Miro al animalito tratar en vano de frotar la una con la no otra pata y me es inevitable evocar el conocido epigrama Zen que enigmáticamente se pregunta ¿cómo es el sonido de una sola mano cuando aplaude? ¿Existe acaso ese sonido? y tú bustos tratas también de frotar de desplegar tus dos patas traseras tu ala única y entonces escuchas o imaginas o crees o quieres escuchar ese otro insondable sonido que te responde ¿desde qué mató? ¿desde qué inescrutable esquina del paisaje? ¿desde qué silencio? este es un poema es un poema de amor digamos un poema de amor envenenado poema de amor con serpientes cerizos y palomas 1 el camino cerpeaba entre hierbajos me topé con dos serpientes que formaban un nudo movedizo hacemos el amor me dijeron con sus ojos de serpientes al sentirse observadas yo les arrojé la camisa que llevaba puesta no para cubrir su desnudez sino para atraparlas para atrapar el amor con todas sus escamas las metí en mi bolso de viaje ya tengo dos serpientes me dije ahora solo me falta un paraíso pero cuando abrí el bolso solo hallé sus opacas mudas de piel de piel 2 el camino estaba erizado de hierbajos me topé con dos erizos macho y hembra hasta donde me fue dado saber hacemos el amor me dijeron con sus ojos de erizo cuando se sintieron observados y siguieron con éxtasis clavándose sus agujas me atraía ese amor con todas sus agujas pero por precaución decidí no meterlos en mi bolso de viaje 3 el camino palomeaba entre hierbajos como supunté el lector me topé con dos palomas que me dijeron hacemos el amor con sus ojos de paloma las metí en mi bolso de viaje esa noche cené caldo de palomas por si las moscas bien este se titula el baobab y otros árboles que caminan el baobab es un falo al que le crece un árbol en la punta o un árbol al revés cuyas raíces crecen hacia arriba sin embargo esto no fue siempre así el asunto ocurrió de esta manera un día una jirafa se enamoró de un baobab entonces el baobab escondió la cabeza como un avestruz cosa sabida es la proverbial timidez de los baobab a pesar de su apariencia y sus patas quedaron al aire este es el origen de las avestruces y también de los baobab cuyas raíces crecen crecen en lo alto como ya se dijo lo cual por lógica implica que el árbol crece florece y frutece hacia abajo esto último carece de importancia pues ¿a quién se le ocurriría comer de un fruto cuyo sabor a no dudar es el de la tierra que pisa? más fascinante es saber que los avestruces son árboles que caminan esto lo pueden atestiguar las hormigas cortadoras tal creencia tuvo su inicio entre las hormigas cortadoras un día en que un avestruz se paró con sus dos patas altas como baobab muy cerca del hormiguero el avestruz estuvo así durante un instante y luego siguió su camino pero para las hormigas fue una eternidad pues cosa sabida es que la experiencia del tiempo de las avestruces es distinta a la de las hormigas a este suceso también se asocia el origen de los eclipses entre las hormigas pues cada vez que un avestruz se para junto a un hormiguero su sombra genera un eclipse y esto acontece cada 345 calpas la calpa es la unidad cósmica casi infinita en que los ángeles inscritos en el registro de nacimiento de Benares miden el tiempo de allí se deduce la eternidad de las hormigas para que los eclipses puedan ser contemplados los hombres no son eternos porque son tan pequeños que no alcanzan a percibir los matices que introduce en la atmósfera la sombra de los baobabs cuando estos se paran junto a sus aldeas o ciudades y para culminar esta lectura el poema el desilusionador mi oficio es el de desilusionador siempre he desilusionado a algo o a alguien una piedra una silla un vendedor de baratijas cuando tenía siete años desilusioné a un pez que todos los días venía a tomar agua de mi mano el agua brotaba de mi mano de una manera extraña una vez el agua misteriosamente no salió de mi mano y el pez murió me miró con ojos suplicantes y murió creo que era un problema del corazón el mío no el del pez a veces confundía la sangre con el agua y mi sangre era sedienta el pez murió de esa sed endémica que le producía mi sangre en realidad no era un pez era un vampiro y ahí la razón de ser un desilusionador la gente deposita sus ilusiones en mí y yo las voy devorando la sangre m con Gracias. 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 Tenemos derechos. Tenemos derechos. Tenemos derechos. Tenemos derechos. Necesito una casa donde resguardarme de la lluvia y el frío. Una cama y un cuento a la hora de dormir. Y comida rica todos los días. Tengo derecho a un hogar donde me sienta seguro y protegido. Este y todos nuestros derechos están escritos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Si los conocemos, podemos reclamar que se cumplan. La, 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 la. Vive. Conoce. Inventa. Leche de pájaro extraviado de susurro ultrasonico de bomba submarina. Quiero dormir en el atolón la noche en que se elevará el hongo atómico. Quiero ser un ciudadano invisible, un poeta de buen corazón y pésimo carácter Un zumbido de abejorro en el tímpano hueco de un dios autista Una pompa de luz que engendre música que se pueda escuchar bajo el agua El mundo es un fuego fatu en medio de una fiesta infantil Una herida horadada en el silencio fribundo del cosmos El mundo ha muerto, bendito sea, vamos a mear sobre su tumba Vamos a alimentarnos con los gusanos que lo corroen Vamos a morirnos con él lenta y premeditadamente El mundo es un autómata hecho de papeles y tornillitos Cada latido es un juego de dados, una discapacidad virtual, una lisonja a la muerte Dios es el nombre que le asignamos al que será el último asesino de la humanidad Por eso deseamos tan fervientemente que retorne de una vez por todas de su tumba blanca y fecunda Por eso nos amamos unos a otros como quien lanza cometas a un cielo de mente El amor El amor no es amable, el amor no es paciente El amor es lo más parecido a una cicatriz con alas Es usar el alma como piel Es cobijar una joya en un nido humbroso e ignoto dentro de nosotros El amor, bicho raro de mil patas, ángel concupiscente, nos saca las ropas, nos saca de quicio Nos va a reventar en mil pedazos un buen día y nuestros fragmentos ejercerán su vocación de planetas rodantes Entonces seremos avistados a millones de años luz como supernovas criollas, como ovnis autistas, como hermosas estrellas vagabundas Este se llama En la noche Entrar en la noche dando puñetes y patadas Tener para la muerte nuestras peores caras, los más indignos insultos Ser procaces y malvados, iracundos para ir contra la oscuridad que se lo come todo Pelear, manotear, ahogarse a boca arriba con el sol de mente pleno infinito espejado en las pupilas La soledad del mundo la llevamos dentro como una criatura enquistada en los laberintos que comunican el cuerpo y el alma Yo no me quiero morir, por eso escribo, por eso canto, por eso grito Yo no me quiero morir, pero está escrito ¡Levanta! 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 Poetas del fin del mundo Hoy que el fin del mundo está cerca, déjeme decirlo de la manera más cursi posible Poetas del fin del mundo, uníos Fundemos la sociedad de poetas pobres Recorramos el planeta con plata prestada Pintemos bigotes en los postes de los dioses Yo, que he fracasado en todos los menesteros del entendimiento humano Que le debo tanta plata a tanta gente Que he mirado el parnazo con delectación babosa Declaro que esta vida es todo lo que mis ojos verán Denuncio el hambre de las calles La senectud de las ideologías La inoperancia de las religiones La soledad de Laura Pico Ayúdeme a gritar con las manos alzadas y drogadas como en un concierto de rock Que esta vida es todo lo que sus ojos verán Que nos mamaron, compadres Que esta vida es todo lo que tus ojos verán Que esto es lo que hay Y punto Bueno, muchas gracias Voy a terminar mi lectura Con este poema que es más reciente De mi último libro que se llama Diarios de la Luz Diario de Luz La intempestiva nada invade los hijares de la casa El salmo del anís El proverbio de la canela Son conjuros adecuados en la media luz del osco invierno La tragedia quiere pintarrajear los muros Tatuar su aliento La muerte conspira desde cada hueco Un fanal de luz hierve en mis ojos La herida aprendió a cerrarse Sola como la tigrida Escribo este diario con estrellas y luciérnagas Que salvé del fuego mancomunado del dolor Escribo este diario para conjurar la muerte ayuna Para matarla a besos como un lento animal agradecido Gracias Gracias Redick Barron Gracias por venir desde Bolivia A traernos tu palabra A este Festival Mundial de Poesía de Venezuela Bueno, es momento de presentar A quien cierra esta noche Esta segunda entrega de la gala nocturna Como le llamamos a estas entregas Desde el Festival Mundial de Poesía en el Teatro Bolívar Damos la bienvenida a Ramón Torres Galarza Desde Ecuador Autor de más de 20 libros y publicaciones En varios países Entre ellos Derecho de los Pueblos Indígenas y Políticas de Estado Derecho de los Pueblos Indígenas en las Constituciones de América Latina Entre lo propio y lo ajeno Manuela Sáenz Pasado, Presente y Futuro Alfaro, Memoria Insurgente El Arado en la Tierra Discursos, Entrevistas y Conferencias Democracias en Revolución Revoluciones en Democracia Centro de Investigaciones Sociales El Sentido de lo Común Pensamiento Latinoamericano Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO 2019 Su primera antología poética Ser del Sur Fue publicada en 2013 Con una coedición de aniversario De la Casa de las Américas de Cuba Y de la Casa de Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrion Su tercer poemario Avistamientos Abril de 2020 Fue publicado por Filopoiesis Colectivo Transdisciplinario de Artes, Filosofía y Poesía Presentado en Chile y España Poesía del Tiempo Nuevo que está por venir Poesía para abrir los sentidos Y no mirar solo con los ojos También ha sido diplomático Saludado y culturales Ramón Torres Galarza También en inverso Se recrean detalles De algunas de las obras pictóricas De Joaquín Larrea Ortiz Ecuatoriano, artista plástico Y gestor cultural Cuyas creaciones llenas de imaginarios Seres y sentidos cósmicos Recrean los pluriversos Algunos de sus poemas Han sido publicados y traducidos En España, Francia, Argentina Brasil, Venezuela, Chile, Eslovenia Cuba, Bolivia, México Entre otros Y forman parte de varias antologías De poesía latinoamericana Ha sido invitado a participar En más de 20 festivales internacionales De poesía Varios de sus poemas además Han sido musicalizados Realizados en cortometrajes Y en formatos multimedia Académico también Le damos la bienvenida A este Festival Mundial de Poesía De Venezuela Edición número 16 A Ramón Torres Galarza De Ecuador Con un abrazo y un aplauso Buenas noches, bienvenido Gracias a la vida Al gobierno venezolano A este maravilloso pueblo A mi más reciente maestra De poesía y de sentimientos Ana María Oviedo Palomares Y a mi más Antiguo y permanente maestro Del que intento solo ser un aprendiz Gustavo Pereira Quiero comenzar leyendo Del poemario Avistamientos Los siguientes textos Este poemario fue escrito En pandemia En Guápulo, en Ecuador Donde vivimos Primero la pandemia neoliberal Y luego la pandemia sanitaria Ser solo En medio de esta inmensa Nada que nos niega Ser solo En la incertidumbre del final Y del inicio En la agonía del aliento Y en la terquedad del respiro En el límite del pensar Para ser de nuevo Y en la necesidad de sentir El latido persistente de la vida Ser solo La infinitesimal partícula Que se adapta y se transforma Ser solo La constancia incesante Que presiente y duda Para ser así Solo Sentir 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 Aquello que late Sin latir Sentir Sin pensar Ni procesar Sentir Profundo Lo impreceptible Sentir Y presentir Desde la duda Sentir Desde el cuerpo Sin el ojo Sentir Para existir Todo Desde el todo Y no desde la parte Ellos intentan Inocular un virus Expandir sus efectos Y contagiar el miedo Ellos intentan Controlar el fuego Y el poder de los pueblos Ellos intentan Propagar La angustia Y sentenciar A los pobres Y los débiles Ellos intentan Condenar la historia Y la memoria Ellos intentan Mantenernos a distancia Sin abrazos Ellos intentan Perpetuar el poder Del capital Y el patriarcado Ellos intentan Nosotros resistimos Ellas Son Ellos han resuelto Que el reino del capital Extermine el humano Y que la vida Sobrevive en relación Al mercado Ellos han decretado La prohibición Del abrazo Y la distancia social Ellos imponen El tiempo Fuera del tiempo Y la calma De los opuestos Ellos no saben Que a pesar suyo Será la tierra Que como madre Parirá el orden Nuevo De opuestos En complemento De aquellos Los comunes Que coexisten Con otros Es decir Entre nosotros Del poemario Madre nuestra Que estás en la selva Quiero leerles Los siguientes poemas Que fueron escritos En diálogo Con organizaciones indígenas De los nueve países De la cuenca amazónica Sueño de Dale 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 No más Sueño De jaguar Dormido Despierta ya Que a esta hora En la madre selva Amanecen criaturas Cuide el agua Su sonido Y la tierra Da sus frutos El sol Penetra en el bosque Y florece La semilla El azul Es de colores Y el verde Te da sabores Más solo El humano Camina Y pretende Descifrar El misterio De ser Solo una parte Sin jamás Llegar al todo Jaguar Humano Mi hermano Vamos juntos De encontrar Al vejuco Sanador Para soñar Y crear El agua Tiene memoria Que fluye Eterna y constante Para llevar Siempre vida Es sabia Y sangre A la vez En su remanso Hay romance Entre la calma Y el goce Nos trae Siempre alimento Fecunda Y riga Nos nutre Quita la sed Y el calor Nos transporta Y moviliza Brota Brota del cuerpo Y los ojos Es de llanto Y de sudor Saliva Que cura Los males Del cuerpo Y del corazón Soy del agua Que me habita En todo Mi humano ser Así puedo ser Así puedo ser Solo gota O también Corriente ser Hoy Me convierto En ser vivo Hecho todo Por el agua O más bien Yo soy Raíz Que brotó De tierra Y fuego Así se amansó Al guerrero Para que aprenda Del agua La abuela Cueca Escrito En relación Con el maravilloso Mito Del pueblo Pemón Y hoy Un pueblo Agradecido Porque la abuela Ya volvió La abuela Cueca Soy dura Y mineral Ahora Ayer fui Hoy Hoy seré Mujer Siempre estoy Junto a él Macunaima Me hizo así Quiso él Que yo Fueras Así Pues él Es el dios De las gentes De piedra Padre De los grandes Tepulles Y de sus hijos Los pemones Así ordenó El cosmos La comunidad Y la casa Dispuso De todo Para crear Y cuidarnos Y que solo Seamos de nosotros Entre nosotros Para nosotros Un día En medio De la selva Conocí Y necesité Amar A otro Un Macushí Era Lo amé Por ser Tan distinto Y tan igual Tan fuerte Y bello Cuando el Gran padre Creador Y hacedor De todo Supo de nuestro Prohibido Amorío Aguar Curú Dijo Amoro Aucohuamuno Chogroro Gritó Tatapicha Napodaro Sentenció Toda la selva Al escuchar eso Tembló Maldito eres Vivirás siempre Abrazado Con ella Así vivimos Por siglos En Canaima Así fuimos Y hoy somos Abuela Y abuelo Un día Llegaron Ellos Más Ajenos Que los Propios Nos miraron Con asombro Al ver Que éramos Solo dos Seres En uno Y que Nuestro Poder Solo era El de Saber Cuidar Bien A la Vida Entonces Me extrajeron De mi Tierra Me quitaron De su Lado Me llevaron De mi Pueblo Crucé Por un Inmenso Mar Ajeno Hasta llegar Al lugar Al que Ellos Llaman Parque Donde No Viven Humanos Y aquí Estoy En medio De piedras Que robaron De otros Mundos Que hablan Entre ellas Otras Lenguas Extrañas Estoy Sola Enferma Y triste Lejos De mi Gran Sabana Mas A pesar De los Pesares Tengo Voluntad Y memoria Soy Seré Seremos Porque Yo soy La piedra Abuela La cueca Protectora De mi Pueblo Los Peces Y la Abundancia Me voy Me voy Para Volver Para Nuevamente Ser Comandante Eterno Llegaste De los Llanos Cantando Pensando Sintiendo El dolor De la patria Como mujer Como madre Como hija Como abuela Como soldado De esta tierra Convocaste De la rebelión De un Pueblo Manso Invocando En presente Y en futuro La memoria De nuestro Padre Para ser Libres Por eso Eres Comandante Eterno En organización De la fuerza Y la fraternidad Necesarias Para seguir En batalla Y poder En la victoria Y para siempre Ser humildes Y tiernos Seres humanos Como tú Pero sin ti Muchas gracias 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 al poeta Ramón Torres Galarza Desde Ecuador Gracias A todos los que han estado Esta noche Compartiendo En esta gala nocturna Quiero recordarles Que el día de mañana Pueden conseguir También la programación A través de nuestra web Festival Mundial de Poesía De BZLA Actividades De 8 de la mañana 12 del mediodía En el auditorio De la casa Andrés Bello Presentación Del monólogo Mi delirio Sobre el chimborazo 300 estudiantes De educación media Estarán allí Participan JPSU FVM FVU OVE Y Mural Quienes también están Esta noche acá Y les damos un abrazo De bienvenido Una vez más A este festival A las 10 de la mañana Sala de exposición Sede del Palacio De Gobierno Del Distrito Capital El foro bicentenario De Mi delirio Sobre el chimborazo Estarán Luis Brito García Diana Pérez Carmen Borges Y también estarán Invitados Como poetas nacionales Esmeralda Torres Ana María Viedo Palomares Luis Ruiz Enio Tucci Julio Borrome Benito Mieses Gabriel Jiménez Semán Poetas internacionales Vadim Terequim De Rusia Lorena Zapata De Colombia Y Ronald Cano De Colombia En la tarde Todos invitados De 2 a 5 de la tarde En la comunidad De San Agustín A Finque de Marín Poesía en las comunidades Estará desde Bolivia Oscar Gutiérrez Y Alex Pausides De Cuba Ana María Oviedo Palomares De Venezuela Esmeralda Torres Nori Saavedra Carelin Buenaño Leonardo Ruiz Julio Borrome Como poetas locales También Joel Linares Fabiola Palomares Miguel Nieves Antonio Trujillo Neger Machado José Javier Sánchez José Adelmo Peña Gabriel Saldivia Y Julián Márquez Gracias a todas y todos Por acompañarnos Un aplauso para ustedes Y ustedes sigan también Los detalles De esta transmisión El día de mañana A las 6 Acá en el Teatro Bolívar Muy buenas noches Para todos Soy el padre de los signos La madre fue la eternidad Los límites del imperio Los señala el infinito No hay sepulcro para mí Porque soy más poderoso Que la muerte Miro lo pasado Miro lo futuro Y por mi mano Pasa lo presente ¿Por qué te empaneces Niño o viejo Hombre o héroe ¿Crees que es algo Vuestro universo? ¿Imagináis que habéis visto La santa verdad? Todo es menos que un punto A la presencia De lo infinito Que es mi hermano Del 13 al 20 de octubre Decimosecto Festival Mundial De Poesía de Venezuela Bicentenario de mi delirio Sobre el chimborazo Homenaje a Ana María Oviedo Palomares